Un día nos despertamos y apareció el cambio climático, lo fuimos construyendo, porque pensamos que la vanguardia era un centro comercial iluminado, que las manzanas vinían en bolsas de plástico y se veían monísimas. Y la vanguardia es que salgas a tu casa y cortes tú la fruta. Soy Enrique Cervantes, director y creador del Bonito Tianguis, que es un mercado de productores artesanales y locales. Siempre es una muestra gastronómica, entonces como vamos cambiando de tema, si es el de selvas vienen productores de cacao, de miel, de vainilla, variedades de cacao, de tabasco, de Oaxaca, de Chiapas. Y si es el de roscas y vamos a ver tamales, ¿no? Son sabores que vienen de muchas generaciones. Mucha gente denomina como el México profundo, que es este México que llegó a la receta de un mole verde, de muchos años de estar observando cómo crece la calabaza, de conocer cómo tostarle en el comal, luego de molerle el metate. Para llegar al metate tuviste que haber visto las piedras, labrarlas. Llegas y te sientas y está el mole verde que se molió a mano. ¿Cuánto lo vas a moler? Que si no le das vueltas no cuaja. Y va acompañado el mole de unas tortillas. La tortilla tomó el mismo proceso desde que se sembró la semilla, desde que lo fuiste cuidando, desde que fuiste por el maíz y... No sé, depende es que llueva, ¿no? Cuando llueve mucho no hay pulque porque se moja, pero entonces tiene que llover poco, entonces en la mañana va, raspa, lo sube a su burro y llega eso a tu mesa. Es como no vas a llorar. Ese es el México profundo. Por eso somos patrimonio. O sea, siempre lloro. ¿Por qué? Me parece como la voz de toda la humanidad puesta en la comida. Cuando pagas por un platillo que esté hecho con estas calidades, estás hablando de que todo ese dinero se derrama en todas las manos que tienen que ver atrás. Y me parece que si no volteamos a ver un poco hacia ahí, ya a respetar, ya a dignificar ese oficio, se nos pierde lo más profundo, ¿no? La comida mexicana es patrimonio intangible de la humanidad. Lo es la comida mexicana, lo es la celebración del Día de Muertos. Somos de los 10 países más megadiversos del mundo y somos el centro de origen de la vainilla, del cacao, de varias variedades de frijol, del maíz. Somos los creadores del chicle y de varios chiles, ¿no? Y del aguacate, por ejemplo. No tendríamos por qué ser un país pobre siendo un país tan rico. Con lo que comemos tres veces al día transforma o destruye un mundo. Cuando dejó de ser valioso el campesino, el agricultor, le dimos más valor a lo industrializado, yo creo que ahí se nos empezó a ir el país y Latinoamérica también. Si empezamos a reflexionar que la modernidad tiene que ver con que el agua de tus ríos esté limpia, el tema ambiental es prioritario. Si a un niño le enseñas a respetar una mariposa, si a un niño respeta una planta de maíz, si a un niño siembra un árbol, es un niño que difícilmente tomará un arma. Si respeta el origen de su alimento, si entiende y lo venera, imagínate lo que va a hacer con la calidad humana, con una persona. Y siendo México un país que acaba de vivir el trimestre más violento de la historia, creo que sí sería importante reflexionar cómo es que nos volvimos tan sanguinarios. Mucho tiene que ver la pertenencia con la tierra. Si se volvió más digno limpiar los excusados de un McDonald's en Estados Unidos que quedarte a plantar maíz, es que entonces los valores están súper trastocados. Si la gente del campo no gana más, no hay proyecto nacional que pueda contra la pobreza. Mientras el rezago sigue en la zona rural, la migración va a estar si no empezamos a pagar mejor por los alimentos. Y lo estamos haciendo. Llevamos 10, 12 años desde que pagamos 70 pesos por un café, que es agua, con un endulzante que hace daño. O sea, no es un tema de dinero. Es un tema de decisión y de conocimiento. ¿Por qué la pizza es más cara que la tlayuda? Si el ingrediente de las tlayudas es muchísimo mejor. No es que México no tenga dinero para pagar productos orgánicos. La pregunta es en qué estamos pagando. El 30% de la dieta nacional está en botanas. Y es un tema muy sencillo. O sea, si toda la gente que está aquí en las montañas produce manzanas, y toda la ciudad consume muchas manzanas que traemos desde Washington, o sea, 3,300 kilómetros, y están costando el 70 pesos el kilo. Cuando la manzana local está en 30, algo está mal. ¿Por qué estamos teniendo manzanas de lejos cuando podemos generar todos esos kilos que vendemos anualmente en riqueza en todas las zonas montañosas de la ciudad? Hoy tenemos marcas de donas extranjeras que cuestan 30 pesos, pero no pagas más de 10 pesos por una galleta de pinule, donde es mucho más sana, se produce a 30 kilómetros para allá, y no tiene nada de químicos. Una caja de chicles cuesta 25 pesos, contra una caja de chicle orgánico cuesta 35 pesos. Se corta el árbol del chico zapote, sale la savia del árbol, esa savia se acumula, luego se cuece, luego se saboriza, y todo ese dinero se queda en comunidades mayas que necesitan los grandes árboles para que el chicle se haga. Si no hay árboles, no hay chicle. Tú dime, ¿qué chicle comes? ¿El que protege la selva o el que viene del petróleo? Es muy sencillo. Si no reforestamos y si no abrimos más parques, la temperatura del planeta va a cambiar, y ahí la comodidad se acabó. ¿Qué vamos a hacer el día que no llueva? Si todo el país vive del temporal. ¿Qué plan, qué apoyo, qué secretaría de bienestar va a poder contener a una población rural migrando porque no hay agua? ¿Y qué va a pasar con eso? Violencia, migración. Si queremos realmente invertir en la paz social, tiene que ver con el campo. Un día nos despertamos y apareció el cambio climático, lo fuimos construyendo, porque pensamos que la vanguardia era un centro comercial iluminado, que había 24 horas, que las manzanas venían en bolsas de plástico y se veían monísimas. Y la vanguardia es que salgas a tu casa y cortes tú la fruta. Modernidad es que tú salgas de tu casa y el agua del río sea la que uses para tu casa. Lujo es conocer el rostro de quien te sirve la comida. Gourmet y lujo es saber quién te giuda tu camisa, quién siembra tus tortillas. Lo que estamos viviendo en México es el contrario, lo más tercermundista. Sí pago bien por el arroz, pero lo pago en sushi. Y un plato de frijoles no sube de 15. Es que el tema me pone muy sensible, pero yo creo que en un país donde desaparece gente a lo bestia, hace 30 años los niños en Querétaro podían salir a la calle. Ahora ni en Querétaro, ni en Aguascalientes, ni en Guanajuato. Si hoy por hoy tu hijo lo tienes que cuidar más que hace 30 años, entonces esto no fue modernidad. Podríamos tener aeropuertos más grandes, podríamos tener edificios más chingones, pero en esencia cada vez más tenemos que voltear a ver cuando llegamos a nuestra casa que no se nos acerque nadie. No hay profesión que sirva si no hay agricultores. Esta es la labor más digna porque es la que le ha de comer a todos. Y aquí la perdimos. Si nosotros no empezamos a atacar ese racismo gastronómico, no vamos a poder empatar esa visión de reconstruir el tejido social. Hasta que tú no vas, ves el elote así, y le quitas las hojas, y te lo comes a ir, y ves las mariposas, huele a tierra. Te eriza la piel eso. Hasta que ves que el giote que sale del maguey lo usan para hacer las casas, y que las hojas del maguey se usan para la barbacoa. Gracias a eso se hicieron los mecates, y sin los mecates no hubiera habido barcos. ¡Bendita planta! Pasan 6 años y las cosas no terminan de cambiar, y ni cambiarán, porque no lo va a cambiar el gobierno. Lo vas a cambiar tú con tus hábitos alimenticios. Lo vas a cambiar tú si decides descubrir el bosque que está al lado de tu casa y hacer algo por él. Lo vas a cambiar tú. Y no se trata de que todos seamos perfectos, se trata de que seamos muchos imperfectos, que hagamos lo que imperfectamente podemos. Mientras haya un desaparecido en este país, no estamos bien. Mientras haya gente migrando por obligación y no por decisión, no estamos bien. No hay manera de que un árbol no se tarde 15 años en crecer. Si los cortamos, se van a tardar 15, 30 años en regenerar. Esto ya es un consumismo demasiado. Sí estamos decidiendo si construimos o destruimos un mundo. Es una cosa de cambiar hacia donde estás mirando, de cambiar la energía hacia donde estás actuando. Tal vez no cambiamos el mundo, pero sí nos cambiamos a nosotros. Y por eso hago lo que hago. Únete a Freelennial y transformemos al mundo en comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!